Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Cisniega y los quiero invitar a que se suscriban al canal de OJES. Van a ver todo lo que hicimos, la verdad estuvo súper padre la entrevista, salieron cosas bien bonitas y aparte comí muchísimas asquerosidades. Entonces no se lo pueden perder, suscríbanse y muchas gracias por vernos.